Buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por su presencia. Me alegra muchísimo darle la bienvenida a esta presentación en la Mediátrica del Instituto Francés del Reino para esta conferencia de rueda de prensa conjunta de los estudios franceses de España y de la Francia, deseo promover nuestra secuencia Otoño Verde, último gran acontecimiento de nuestra temporada cultural de los estudios franceses de España, las escenas francesas 2023. Quiero para empezar saludar a Dominique Molin y a todo su equipo de A2France que intervendrá a continuación para hablar de turismo sostenible. Muchísimas gracias por este evento que contó. Para empezar, ¿qué es Otoño Verde? Más o menos es un conjunto de eventos para abordar las cuestiones ecológicas a través de una programación cultural diversa. Así me gustaría insistir sobre los cinco objetivos que han permitido construir este programa. Primera idea, la voluntad de continuar la acción de sensibilización sobre un asunto esencial. Otoño Verde se inscribe ante todo en una tradición de contribución al debate de sociedad, como es costumbre en el asunto que dice. Para contribuir a la profundización de la toma de conciencia de las preocupaciones climatológicas en nuestra vida cotidiana, nos parece importante reflexionar de manera positiva, en lugar de caer en la eco-ansiedad ambiental que conocemos demasiado. Así, Otoño Verde invita a los públicos a descubrir lo que los artistas, los científicos y otros profesionales pueden aportar como visión innovadora, como renovación de los pensamientos y de las formas de actuar. Segunda idea, una secuencia construida gracias a un enfoque colaborativo. Otoño Verde está compuesto por múltiples eventos que se desarrollarán en toda España durante los meses de octubre y noviembre en asociación con las seis centenas del Instituto Francés de España, las 19 Allianzas Francesas, quiero saludar al director del Allianz Francés de Madrid, por su presencia, los 23 liceos franceses, así como con varios socios franceses y españoles. Construido en un modo colaborativo con nuestras redes y nuestros socios, Otoño Verde comprende hoy, hoy en día, una programación de decenas de eventos. Tercera idea, una programación variada y pedagógica, no voy aquí a enumerarlos todos, pero sí a hablar de algunos de ellos. Abordar la problemática de la sanación ecológica es, en primer lugar, plantear sus desafíos. Con exposiciones como El Mundo es un Bosque, que se inauguró la semana pasada en Etokia, Centro de Arte y de Tecnología en Zaragoza, con lo cual trabajamos muchísimo. Y también con la exposición Le Monde Sans Fin, Un Mundo Sin Fin. Esta exposición es traído del cómic de Jean-Marc Jankovici, Christophe Blanc, que fue un auténtico éxito en librerías en Francia, y transitará en todo el territorio a partir de principios de noviembre. Aprovecho la ocasión para agradecer y saludar a la editorial enorme. Después tendremos una programación cinematográfica, densa y diversa, cuyas películas biguevanas, de Flor Basseur, «Au nom de la terre», de Edouard Bergeon, «Il était une forêt», de Luc Jacquet, o también «16 levées de soleil», de Thomas Pesquet y mucho más, que permitirán invitar a la toma de la consciencia y el compromiso. La Red de las Alianzas Francesas desarrollará también esta temática en su Festival de Cine Fieste Némar Junior, en cuatro películas proyectadas en 13 de las Alianzas. El realizador, activista y poeta Cyril Dion vendrá a Madrid en el marco de la novena edición del Festival de Cine Medioambiental de Madrid, «Un other world film festival», para presentar su serie documental, «Un mundo nuevo», serie de la plataforma cultural europea, arte.tv. El compartir, la alegría y la poesía son también los motores de la acción, es lo que nos van a demostrar Cyril Dion y Sébastien Hogue con su espectáculo, «Resistencias poéticas», que podrán descubrir el 24 de octubre aquí, en el Amfiteatro del Instituto Francés de Madrid. También el escritor Thierry Colombier, a la iniciativa de la colección Polar Verde, «Novelas negras pero el verde», realizará una gira por España al principio del mes de noviembre. Sus novelas abordan la ecología a través de la intriga, «Una forma eficaz de interesar a los adolescentes», hablando de las algas verdes, de los osos de los pireneos, o del papel de los árboles. Y para concluir, quería también hablar de dos conferencias sobre las ciudades del futuro. Una, aquí, el 25 de octubre, en el Amfiteatro, aquí en Madrid, que nos va a hacer reflejar sobre cómo se adapta la ciudad al cambio climático, con varios especialistas. Y el 27 de octubre, a Barcelona, una conferencia con Carlos Moreno, que va a hablar de los «smart cities». Para los que lo conocen, Carlos Moreno ha trabajado sobre la «ville du quart d'heure», la ciudad de los 15 minutos. Es decir, cómo se puede vivir en una ciudad con infraestructuras que te permiten estar todo en 15 minutos en torno de tu habitación, de tu casa. Cuarta idea, un paso hacia la acción. Varias propuestas ilustran lo que unos y otros intentan en diversos contextos para difundir los buenos usos. Será así en el momento del paso de la goleta científica Tara, en Bilbao, con encuentros con un público más joven, del Instituto Francés Bilbao, de Bilbao, pero también del Instituto Francés Bilbao. Será así en el Festival Flipaz, en Madrid, o durante la Semana Europea de Reducción de los Resituos, en el Liceo Francés de Barcelona. Además, el taller La Fresca del Clima, el mural del clima, será una propuesta en diversas mediáticas de nuestra red francesa en España, como aquí. A nuestra escala, lo llamamos también con acciones concretas, aquí en el Instituto Francés de Madrid, para reducir el consumo eléctrico, los residuos, los desplazamientos, formar a nuestros equipos y nuestros usuarios. También hemos creado un fondo sobre el desarrollo sostenible en nuestras bibliotecas, que podéis encontrar aquí. En reconocimiento a este compromiso, el Instituto Francés de Madrid ha recibido este año la certificación IEVER, Instituto Francés Verde, y podrá, gracias a ellos, proceder sus esfuerzos instalando paneles solares en el tejado del edificio. Y, para concluir, me doblé de subrayar que hemos también trabajado para valorizar el compromiso de los más jóvenes. Por eso, los 23 Liceos Franceses de España han puesto en marcha un dispositivo de los ecodelegados, alumnos que llegan al día, proyectos para contribuir a la transición ecológica en los liceos. Para mostrar y confrontar esta dinámica, reuniremos al conjunto de los ecodelegados de Madrid aquí en noviembre. No voy a profundizar más en detalles aquí, pero encontraréis el conjunto de los eventos en programa a vuestra disposición. Para acabar, quiero agradecer sinceramente a todos los que han preparado esta programación, particularmente a Martín Chenot, el director del Instituto Francés de Madrid, que ha pensado y construido esta secuencia y claramente a todos los actores que nos apoyen. Muchísimas gracias por la palabra Dominique. Aplausos. 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 el mismo francés en Barcelona, después de la Primera Guerra Mundial, pensando que podríamos no tener más guerra si nos conocíamos mejor. Tenemos que hacer mucho más esfuerzos, obviamente, pero es la idea, la Primera Guerra es la amistad. Es que también Eric, de la embajada, yo, todos los franceses que están aquí, apoyamos con la amistad, la amistad entre los pueblos. Es muy importante, es la esencia del viaje, conocernos. Lo que queremos transmitir es eso, sueña en grande y vive sin prisa, cambiar un poco la manera de viajar y para disfrutar más. Sin prisa no significa solo la rapidez del viaje, sino como disfrutamos del viaje. ¿Qué hacemos en A2France? A2France no es totalmente como Tour España. En la parte de A2France hay una parte de ingeniería. Así que a nosotros nos importa mucho la observación de los comportamientos, de los cambios de los consumidores, pero también del territorio. Así que nos cuadra ahora desarrollar más la observación de Francia y del territorio francés. Es muy importante porque no podemos cambiar las cosas si no las conocemos bien. Así que la parte de A2France en ingeniería trabaja mucho al entender más el territorio, a apoyar cambios en el territorio y a promocionar bien al extranjero el territorio. La parte de A2France en España, Italia, Noruega, Estados Unidos, nosotros, nuestras oficinas al extranjero, estamos más enfocados a la promoción. Pero en Francia hay más de 150 personas que trabajan y mucho trabajan en conocimiento del territorio francés y mucho ahora en la observación del impacto del cambio del clima y cómo ayudar a los proveedores de servicios de turismo a cambiar. El modo de viajar es el impacto que tenemos, contribuir al desarrollo económico positivo y reducir la presión turística. También en A2France tenemos fondos públicos, por ejemplo para los Juegos Olímpicos ahora, para probar nuevas herramientas para medir el flujo turístico. Es importante, lo hemos visto y vivido con el Covid, que había que medir el flujo de personas en una tienda, en el transporte público, etc. Todo este conocimiento ahora se puede trasladar también a medir el impacto o reducir el flujo de turistas en sitios. En el momento del Covid hemos aprendido mucho y hay muchas técnicas, tecnologías que se pueden trasladar en nuestro mundo del turismo. Recordaros la riqueza del territorio francés que aún no está tan conocido, sobre todo en la calidad, por ejemplo, el número de productos locales que tienen sello de calidad, los viñedos, los festivales que aún no están tan conocidos en España. Me da mucha pena porque en Francia tenemos, sobre todo durante el verano, que tienen tan buenos festivales de tan nivel internacional que es un trabajo que debemos continuar de hacer porque también es una manera de disfrutar de sitios en el territorio francés menos conocidos, pero que tienen una calidad de nivel de artistas que vienen increíble. No, creo que en el Instituto Francés se sabe muy bien, pero es una pena para mí porque no es tan conocido, es una riqueza francesa importante. Los parques, por supuesto, las ciudades y sobre todo la red de los privados de la France, que es muy conocido en España, pero es una riqueza también porque es la continuidad en el territorio, visitar 10 pueblecitos, pero enseguida todos son buenos, la carretera está buena, la continuidad en el territorio francés, la gestión del territorio está buena en este sentido. Los parques naturales, aún conocidos, aún menos. La red ferroviaria, también más conocida porque también muy bien desarrollada en España. Los sellos de calidad también verde, que ahora crecen mucho más. Hay 1.500 establecimientos acreditados, Cléverde, Green Globe, Giponda, Arcosa, hay sellos internacionales y sellos nacionales. Y también, muy importante, 4.000 establecimientos con el distinto turismo y discapacidad. También es algo que tenemos que mostrar más, incluido con el año que viene, con los Juegos Olémpicos y Paralémpicos, es un enfoque muy grande en la política francesa. Gracias a las dos compañías, Sensei Fuego y Renfe, ahora tenemos más publicidad o un producto que había antes, pero había menos publicidad. Ahora, con el hecho de que la compañía Ellipsos ha desaparecido y que cada compañía está en competición la otra con la otra, tenemos mucho más visibilidad a este producto. Y eso está muy bien. Hablando con el Sensei Fuego, me confirman que cuando en un país hay competidores, sí que no comen las plazas de una a otra, no. Es que la competición está buena y hay más gente y hay plazas para todos. Ahora tenemos el Madrid de Marseille, el Madrid de Lyon y el Barcelona de Lyon, pero pronto Barcelona de Paris también con la licencia. Y esperamos más en otro lado oeste de España también, pero está por venir. Hay regiones como Occitania que están luchando para tener, por ejemplo, el Barcelona de Toulouse directo, pero están luchando. Pero ahora no solo está de moda, es que hay pruebas que es mejor dejar en pleno. Una cosa que quería desarrollar también es la cita internacional de la norma francesa, estamos en el Instituto Francés, me parece normal, de apoyar el castillo de Villas-Cotoré, donde se escribió por primera vez, que es la lengua francesa. Os recomiendo, es un nuevo sitio, una nueva manera de hacer un museo. Os recomiendo también apuntar, la fecha está un poco pronto, pero apuntar en nuestro recorrido de Francia, el castillo de Villas-Cotoré, que está muy interesante. Lo que hacemos nosotros, a Toulouse también hay una parte no solo de ingeniería, somos la agencia nacional para dar las estrellas a los hoteles. Nosotros escribimos las reglas y desde el año pasado, el 2022, se han renovado los criterios para dar las estrellas. Hemos añadido muchos más criterios al nivel de medio ambiente y de la sostenibilidad. No hay estrella verde, pero dentro de todos los criterios hemos añadido muchos que tienen que ver con la gestión de residuos, la compra, la compra de licencia y otras cosas de energía. Hay que ayudar a las reservas porque si queremos comprar elementos para un viaje verde, ¿dónde está la oferta? La oferta existe, pero ¿dónde está? Hemos apoyado también una plataforma que se llama Mover, un poco inglés, lo siento mucho, es una plataforma donde se puede reservar alojamiento con compromiso sostenible. Luchable, lo he dicho, contra el exceso de turistas con la regulación de flujos. De flujos, perdón. He reforzado el apoyo a la práctica también de la bici. Hay un plan que nuestro presidente ha anunciado hace pocos meses de casi 2.000 millones de euros para apoyar al desarrollo de las rutas. Porque para hacer bici tenemos que tener seguridad, no se hace bici a nivel de familia, a nivel de pareja, a nivel humano, sin tener seguridad. Así que hay un gran apoyo para ir a un nivel más alto de seguridad y de itinerarios. Y aportar también la desestacionalización del turismo. Y España es un país perfecto porque en los estudios que hicimos, que hacemos también en Latoufons, aquí en Madrid, hacemos un estudio con Milsen cada dos años. Sabemos que en España se disfruta de Francia casi igual en invierno, plenavera, verano y otoño. Para otros países es un objetivo. Aquí en España con la cercanía, con la manera de viajar, con los puentes también, hay una posibilidad de promover Francia a todas las estaciones. Voy a ir mucho más rápido en este que lo quería, pero son fotografías inspiracionales de la naturaleza en Francia. Y hay un punto que va a desarrollar después Arturo, que voy a presentar. Es la parte salud, porque ninguno de los puntos que he dicho lo relaciono con la salud. Pero la salud es personal y para entretener su cuerpo, su mente, sabemos que la actividad al aire también ayuda a matizar el estrés de nuestra vida urbana, del trabajo que ustedes tienen. Y el bosque, por ejemplo, es un bosque de Vosges y sabemos que ahora se organizan actividades como yoga, como senderismo, pero con un objetivo de salud. Hay una nueva característica en las actividades, es que pensamos no solo a pasear, no solo a ver la naturaleza, o a entenderla, también a entender nuestro cuerpo y ayudar a reducir el estrés de la vida actual. Gracias por ver el video.